Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Colombianos, pujantes y emprendedores. Tan solo el año pasado se crearon en el país más de 300 mil nuevas empresas formales, reveló Confecámaras. Las mujeres van a la vanguardia, pero ¿cómo hacer para que su emprendimiento prospere? Hoy hablaremos del tema con un experto en esta materia. Las reglas de los arrendamientos. Aunque el gobierno ya fijó el alza para los cánones de arrendamiento, no se aplica en todos los casos desde este mismo mes de enero. Analizaremos las reglas de los arrendamientos con Martín Monzón, presidente del portal inmobiliario fincarraíz.com.co. La avenida Aló será una realidad. El gobierno firmó hoy el contrato con la compañía encargada de construir esta importante obra de infraestructura que costará más de un billón de pesos. Ya les contaremos los detalles y los beneficios de esta avenida para la capital del país. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que habla muy bien de los colombianos y tiene que ver con su vocación emprendedora. Y es que según Confecámaras, el año pasado se crearon 307 mil nuevas empresas en el país, la mayoría bajo la figura de personas naturales. Para analizar este tema saludo a Nicolás Barón, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores. Señor Barón, muy buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches para usted y para toda la audiencia. Todo muy bien aquí, cada vez metido en más temas de emprendimiento. Muy bien, pues según Confecámaras, el año pasado el crecimiento en la creación de empresas fue de 10%. ¿Eso significa, señor Barón, que ahora es más fácil crear empresa en Colombia? ¿O será que simplemente la pandemia y el desempleo han obligado a más gente a lanzarse y a crear su propio negocio? Hay muchas motivaciones para emprender. Una es la necesidad. Al final, emprender es ayudar a resolver algún problema y ayudar a agregarle valor a alguien más. Si al agregar valor a alguien más, pues eventualmente se va a recibir una compensación por esto. Hay otra motivación, que es las ganas de resolver algún problema, las ganas de sacar un sueño adelante, de sacar una idea adelante. Y hay otro que es encontrar nuevas fuentes de ingreso, que al final se puede tener una fuente, pero igual quiero agregar más valor, identificar una nueva oportunidad. Y creo que esas son parte de las motivaciones principales. Sí hay una facilidad para crear empresa y se genera una cultura empresarial en Colombia y es el momento perfecto y adecuado para poder aprovechar esa oportunidad del ecosistema del emprendimiento para aterrizar todas las ideas. Al mismo tiempo, cuando hay tantas personas metidas, sacando nuevos proyectos adelante, el aprendizaje que se da alrededor de eso le permite a más personas dar más pasos adelante para sacar adelante cada uno de los proyectos. Me llamó la atención que el 61% de las nuevas empresas creadas el año pasado en Colombia fueron emprendidas por mujeres. ¿Esto significa que de pronto para ellas hay más facilidades en Colombia, digamos desde el gobierno, o simplemente es porque tienen más responsabilidad o sienten más compromiso y más decisión a la hora de querer emprender? Yo creo que hay muchas razones por las que pueden haber más mujeres. Lo primero es que es muy emocionante ver esto y que cada vez más personas independientes, que sean mujeres o hombres, tengan la mentalidad de agregar valor y de construir cosas nuevas, porque eso es lo que nos va a llevar como economía a dar un paso adelante y a crecer. Entonces, como le digo, ya sea que sean más mujeres o más hombres, es un muy buen dato que todas estas cifras estén creciendo y que más personas estén tomando iniciativas propias para ayudar a otros y para poder aterrizar ideas de negocio. Ustedes desde la Asociación de Emprendedores, señor Barón, sienten que hay suficiente apoyo institucional en Colombia para emprender o hemos avanzado en algunas cosas, pero eventualmente en otras todavía falta más. Desde la Asociación de Emprendedores, que es una asociación que fue creada el año pasado con más de 600 empresas entre gastronomía, diseño, moda, que nos hemos agremiado para ayudarnos entre todos a compartir conocimiento y a encontrar nuevas oportunidades comerciales que nos permitan crecer las empresas. Vemos que cada vez más hay apoyo institucional, pero existe una brecha muy grande de información entre las oportunidades que hay y las personas que pueden aprovechar estas oportunidades. Asociaciones como la Asociación de Emprendedores, como les digo, que fue creada el año pasado, va a servir como un puente para conectar entre todas las oportunidades que hay por parte del gobierno y por parte de otras entidades privadas también y todos los emprendedores. Entonces, necesitamos cada vez más grupos de estos para que la información fluya y para que cada vez más personas estén más enteradas de todos los programas que hay de acompañamiento para crecimiento. Los sectores en donde más se crearon empresas el año pasado, según este reporte de Confecámara, son los sectores de servicios, de comercio, el de industria, que son, digamos, sectores tradicionales para la creación de nuevas empresas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la economía naranja que durante este gobierno se supone que iban a apoyar, a fortalecer muchísimo para la creación de nuevas empresas? Pues creo que empecemos por definir la economía naranja. Al final, la economía naranja son bienes creativos y servicios creativos. Este concepto nace casi desde el 2001 con la economía creativa. Bueno, nosotros como país, si dependemos de la infraestructura como para poder progresar económicamente en cuanto a que si tenemos productos que tenemos que transportar de un lado a otro y que puede llegar a ser muy costoso, apostar a la economía naranja significa que le apostemos a la creatividad como tal, como un medio para agregar valor y que sin importar en los lugares donde estemos, pues podamos crear empresas. Esto incluye desarrollo de software, esto incluye películas, canciones, teatro, todo lo que tenga que ver con un tema cultural. Yo siento que en todos los sectores en general, no es que se haya despegado o no, siento que la entrada a cada uno de los sectores es distinta y digamos que pegarse algunos productos o algunos como servicios o productos más tradicionales es a lo que las personas le apuntan porque es como lo más obvio, por decirlo así. Pero creo que poco a poco cada vez más personas le están metiendo la ficha a innovar y a sacar cosas distintas que permitirán ir creciendo poco a poco en sectores más competidos y no tan tradicionales. Entonces no es tanto que nos esté despegando, creo que sí ha despegado, solo que tenemos que seguir innovando en encontrar más oportunidades para crecimiento. Me gustaría, señor Barón, aprovechar su presencia en esta entrevista para darle algunos consejos a aquellos colombianos que también quisieran emprender un negocio. ¿Cuáles son las cosas que más hay que tener en cuenta, lo que más hay que fortalecer para evitar que, digamos, un año o dos años después de haber iniciado un negocio eventualmente fracase como le pasa a tantos emprendedores, lamentablemente? Total. Yo creo que esa pregunta es muy importante y hay que abordarla no tanto, hay que cambiar la mentalidad para no empezar a crear empresas diciendo qué es lo que tengo que hacer para que mi negocio no fracase, sino que qué es lo que tengo que hacer para que mi negocio pueda crecer. Porque siento que, y pues desde lo que vemos en la Asociación de Emprendedores es, tenemos que crear cosas no para sobrevivir, sino crear cosas con una mentalidad muy grande para llegar a impactar a muchas otras personas. Entonces, los puntos más importantes está identificar oportunidades, identificar oportunidades reales en el mercado, qué está pidiendo el mercado, cuál es la necesidad, qué estoy tratando de resolver, porque si estoy tratando de innovar sobre algo que realmente no está agregando valor, como usted bien lo dice, después de dos años o incluso mucho menos, mi negocio no va a surgir. Creo que es muy importante tomar acción, hay que crear productos mínimos, viables, que esto se llama en el mundo del emprendimiento, qué es lo mínimo que necesito tener para lanzar al mercado, para ponerlo a prueba y recibir una retroalimentación por parte de los usuarios si mi solución está siendo efectiva o no está siendo efectiva. Después de eso, recibo esa retroalimentación, vuelvo a intentarlo, vuelvo a recibir retroalimentación y voy mejorando mi producto hasta que empieza a jalar. Digamos, desde INU, que es una empresa que se encarga de diseñar, producir y comercializar artículos de viaje, así lo hemos vivido y así hemos ido creciendo poco a poco, poniendo a prueba una idea e innovando. Otro es, necesitamos desarrollar mentalidades resilientes, necesitamos desarrollar una capacidad de resistir ante la adversidad porque emprender no es fácil, no van a sacar una idea de la noche a la mañana, sino que se van a enfrentar a muchos fracasos y tendrán que tener la capacidad para sobrepasar esos obstáculos y al final emprender se va a volver a sobrepasar obstáculos todo el tiempo. Entonces, lecturas, reunirse con más personas, juntarse a grupos, como lo que les digo de la Asociación de Emprendedores, de personas que estén pensando de una manera muy similar a ustedes, hace que la mentalidad se fortalezca y ustedes puedan ser mucho más fuertes porque no es un camino fácil. Y lo otro que creo que es muy importante es datos para medir el progreso. Necesitan ver cuál es el avance, es decir, cuánto están vendiendo, cuánto vendieron el mes pasado, cuánto quieren vender el siguiente mes, cuánto quieren vender el próximo año, cómo les está yendo empezar a medir un progreso para que puedan ver ese crecimiento. Muchas personas no le dan mucha importancia a los datos y creo que es otro de los puntos más importantes. Y, por supuesto, una mentalidad de aprendizaje, es decir, una mentalidad que gire en torno a la educación, que gire a que si no sé algo, tengo la capacidad de aprenderlo, no me frustro porque no lo sé, sino que tengo como las ganas y le dedico el tiempo a aprender eso y si sé que puedo aprender cualquier cosa, pues cualquier obstáculo que se me presente, voy a aprender, voy a sobrepasarlo, voy a crecer y al mismo tiempo van a terminar impactando a muchas personas que los rodeen y a empezar a generar ese equipo y ese liderazgo que les va a permitir sacar adelante las ideas y, como les decía, no pensar cómo hacer para que no fracase, sino cómo hacer para crecer. Pues, señor Barón, estas recomendaciones seguramente van a animar a muchos colombianos más para emprender. Muchas gracias por estar en Signo Pesos y les deseamos muchos éxitos en su asociación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como les digo, los invito a conocer la asociación y nos van a encontrar en Instagram como arroba asociación de emprendedores Raya al Piso y, como siempre, pues esperamos que muchas más personas se animen a emprender, a sacar adelante sus ideas, que es la manera en que vamos a hacer que la economía crezca y que le agreguemos más valor a cada vez más personas. Así es, muy cierto. Muchas gracias, Nicolás Barón, el presidente, o bueno, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores. Y el Ministerio de Hacienda informó que fue todo un éxito la primera subasta de bonos TES en pesos a 20 años realizada en las últimas horas en los mercados financieros. El director de Crédito Público, César Arias, nos explica esta noticia. Quiero informarles que Colombia ha iniciado de manera exitosa y positiva su programa de subastas de bonos en el año 2022. Ayer logramos lanzar exitosamente el primer bono colombiano a tasa fija a 20 años. Un bono que tiene vencimiento en 2042, que logró una demanda de 2.7 veces el monto inicialmente ofrecido y que logró cerrar a una tasa de interés de 9.19. Tan solo un punto básico por encima de la referencia 2036, a pesar de que extendimos la curva seis años. Esto es muy importante porque Colombia ha logrado consolidar una oferta de bonos públicos profunda, líquida, diversificada y sostenible. En el 2020 lanzamos el primer bono a 30 años, dinamizando los mercados de seguros, de pensiones, de infraestructura y de hipotecas. En el 2021 lanzamos también con éxito los primeros bonos verdes, que es nuestra contribución desde el punto de vista del financiamiento a la agenda y nuestras metas de sostenibilidad. Y ahora, en este 2022, lanzamos con éxito este bono de 20 años, que es una nueva contribución al desarrollo del mercado de capitales colombiano. Tiempo de hacer una primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuánto fue finalmente el recaudo tributario el año pasado? Ya les tenemos el reporte. Año nuevo con precios nuevos. Eso que ocurre normalmente en todos los sectores de la economía también afecta los cánones de arrendamiento. Para aclarar dudas sobre este tema, que a veces también presenta justamente conflictos entre inquilinos y propietarios, invitamos al doctor Martín Monzón. Él es gerente del portal inmobiliario fincarraiz.com.co. Señor Monzón, muy buenas noches. Bienvenido a Sino Pesos de nuevo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, gracias. Bueno, con tantas cifras que han salido desde finales del año pasado, que la inflación, que el salario mínimo, que el crecimiento, etcétera. Finalmente, ¿cuál es la cifra que nos debe decir que ese es el incremento que debemos aplicar a los arrendamientos en Colombia? Muy bien, sí. De acuerdo a la ley 820 del año 2003, por la cual se rigen los arriendos en Colombia, la cifra que debemos mirar es de la inflación del año 2021, que según el DANE, es del 5.62%. Eso significa que el aumento máximo que podemos ver en los arriendos este año es del 5.62%. ¿Y eso aplica, digamos, en todos los casos, desde el primero de enero o no? Bien, no. No es así, no. Es muy importante destacar que solamente aplica para cuando se cumplió un año de contrato. Es decir, si firmamos un contrato el 1 de enero del 2021, a partir del 1 de enero del 2022, el propietario del inmueble puede comunicarnos de este aumento del 5.62%, no menos, siempre a partir del primer año. Es decir, si mi contrato de arrendamiento se vence no en enero o se renueva, no en enero, sino en octubre, ¿tienen que esperar hasta octubre para aplicarme ese incremento? Exacto. Lo que vemos es cuando los contactos se renuevan, ese aumento puede ser del 5.62% máximo y nunca antes de los 12 meses. ¿El porcentaje 5.62% de alza afecta tanto a viviendas, digamos, de todo tipo, apartamentos, casas, etcétera, o también eventualmente a un local que yo tenga arrendado para un negocio? No, solamente aplica, de acuerdo a esta ley, para los inmuebles residenciales. Todo lo que sea inmueble de uso comercial está regido por el Código de Comercio y tiene, además, un contrato entre partes. Entonces, se debe regir de esa forma. Siempre es importante recordar que solamente es para eso, para inmuebles residenciales. Me asalta una duda. Cuando uno tiene quejas por algún abuso de que el propietario quiere incrementar demasiado, ¿uno en dónde se queja? ¿Ante qué autoridad? Buena pregunta. Entonces, le recomendamos a todos, uno puede realizar su queja en la Secretaría de Vivienda o hábitat de su ciudad o municipio, por un lado. Por otro lado, también lo que puede hacer es dar por terminado o solicitar la terminación del contrato sin ningún tipo de sanción económica y recordarle a los propietarios que aquellas quejas que se dan recibidas, de acuerdo a la ley, están incluidas algunas sanciones económicas que pueden ser aplicadas. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Señor Monzón, estos casos, o lo que hemos hablado hasta aquí, pues aplica para contratos que se están renovando. Pero si yo voy apenas a arrendar por primera vez un apartamento, ¿cómo sé cuánto debo fijar como canon de arrendamiento? ¿Hay alguna fórmula, digamos? Sí, sí. Esta ley lo que dice es el canon de arrendamiento nunca podrá superar el 1% del valor comercial de ese inmueble residencial o si estamos alquilando menos de un inmueble, como ser una habitación, esa parte. Es siempre muy importante tener en cuenta eso. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el valor? Y hay diferentes formas. Uno puede hacerlo de la manera más completa, que es a través de los servicios de un evaluador profesional. O, sin embargo, nuestro portal, fincarraiz.com.co, puede mirar inmuebles comparables en esa zona para saber más o menos el metro cuadrado cuánto está y así poder determinar un precio indicativo. Pero nunca podrá superar el 1% del valor comercial que tiene ese inmueble. De acuerdo. Otro motivo, digamos, de conflicto a veces es los papeleos que le exigen al inquilino para poder arrendarle. ¿Eso está arreglado o el propietario es libre de pedir todos los papeles que quiera o que considere? Lamentablemente, la ley no estipula qué papeles se deben pedir o cuáles se pueden pedir. Los que generalmente se suelen solicitar son los que se requieren para el llamado seguro de arrendamiento que los propietarios a través de las inmobiliarias o ellos mismos en el caso de manera personal suelen sacar. Entonces, las aseguradoras lo que solicitan generalmente es, por supuesto, copia de la identificación de la persona que va a hacer este arriendo y generalmente piden un comprobante de fondos o certificación laboral que demuestre que hay ingresos suficientes como para costear este canon de arrendamiento. Lo que se suele buscar es certificación, no certificación, pero algo que compruebe ingresos por hasta el doble del canon y generalmente está por ese lado. Otros papeles que se suelen solicitar para el seguro es el del co-deudor. Muchas aseguradoras solicitan un co-deudor que tenga finca raíz o no. A veces se piden hasta dos. Entonces, esos son los papeles que generalmente se piden. Si bien es un proceso un poco engorroso o podría parecer un poco largo, es muy recomendable siempre poder hacerlo para evitar malos entendidos o potenciales problemas a futuro. Y eso es lo más común. Pero lamentablemente no. La respuesta es no. No está regulado qué papeles se pueden pedir y dependerá de cada inmobiliaria y o propietario. O sea que el propietario también, si lo desea, podría exigir que el inquilino suscriba una póliza de garantía con una aseguradora para cubrirse él en caso de que el inquilino se vuele, digamos, debiendo arriendos. Sí. A ver, generalmente lo que la ley no permite estrictamente es el uso de depósitos como si fuesen garantía. Eso está prohibido por ley. Es decir, uno no puede pedirle al arrendatario que deposite un dinero en efectivo en una cuenta como garantía de futuros arriendos. Si se puede hacer es solicitar una fianza para garantizar el pago de los servicios públicos. Pero el tema de asegurarse el pago, lo que generalmente se hace es que el propietario saca este seguro, pero la aseguradora debe validar ese seguro pidiendo los papeles a quien será el futuro inquilino. ¿Qué pasa cuando el inquilino no tiene codeudores o cuando es extranjero? Lo que generalmente se puede solicitar es un certificado de depósito a tiempo. Esto es un documento que se hace, es un depósito que se hace en el banco, se hace a nombre del arrendatario, pero endosado a la aseguradora y generalmente se exige hasta cuatro meses de cánones mensuales. Y eso luego finalmente se termina con la presentación del documento Paz y Salvo que debe estar firmado por el propietario garantizando que no hay ninguna deuda, etc. Pero generalmente se saca este seguro garantizando que siempre que el inquilino no pague alguien estará cubriendo eso. Bueno, muy claras todas estas respuestas que usted nos entrega. Una última pregunta, señor Monzón. ¿Cómo está el mercado de los arriendos en Colombia? Lo pregunto porque durante la pandemia se veían muchos inmuebles desocupados, mucha gente devolvió el apartamento, el inmueble porque se tuvo que regresar con su familia, a vivir donde los papás, etc. ¿Cómo va hoy día este tema del mercado de los arriendamientos en el país? Bien, la verdad que sí, hemos visto una recuperación muy fuerte. Realmente vimos a través de nuestro portal, el año pasado, a través de nuestro portal fincaredes.com.co, hubo más de 562.000 inmuebles en arriendo que pasaron y realmente vemos que hubo crecimiento en la demanda. Hoy se estima que aproximadamente 6.3 millones de las familias en Colombia vive en condición de arriendo, que eso es mayor al 5.8 que veríamos en el 2020. Entonces, en general hemos visto un crecimiento en cantidad de gente que vive en esa condición. Así que muy contentos por esa recuperación que vimos durante el año pasado. Pues, señor Monzón, muy claras sus respuestas, muy buenas sus recomendaciones. Así que muchas gracias por esta ilustración para todos los colombianos que o viven en arriendo o tienen inmuebles para rentar. Muchas gracias y una buena noche. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Martín Monzón. Él es el gerente del portal inmobiliario fincarraíz.com.co. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que la alcaldía adjudicó la licitación para el alquiler de bicicletas en Bogotá. Ya vienen los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Continuamos en signo pesos con esta, que es la cifra económica del día, 173,6 billones de pesos y corresponde al recaudo tributario alcanzado por la DEAN durante todo el año 2021. Esa cifra significa que se superó en un 18,8% el recaudo de impuestos logrado un año atrás, en 2020. Según Lisandro Junco, el director de la DEAN, solamente durante diciembre el recaudo llegó a 13,3 billones de pesos, superando así en 121% la meta que se tenía para dicho mes. Y hoy quedó firmado el contrato para la construcción de la ALOSUR, una importante avenida que atravesará a Bogotá por el costado occidental. La presidenta encargada de la Agencia Nacional de Infraestructura nos cuenta los detalles. El día de hoy tenemos muy buenas noticias para el país y en especial para Bogotá. Hoy firmamos el contrato del proyecto ALOSUR, proyecto que tiene una inversión de 1,1 billones de pesos y busca conectar de una forma más eficiente a todos los colombianos y los bogotanos que nos dirigimos hacia el occidente del país, en especial la comunicación hacia el eje cafetero y hacia Buenaventura. Con esto vamos a mejorar la entrada a la capital del país entre Chusacá, que es a la altura del tercer carril Bogotá-Girardot, y la calle 13 en la ciudad de Bogotá. Ahí construiremos una vía en doble calzada en los 24 kilómetros. Además, generaremos más de 19 mil empleos durante todo el proyecto y es así como con estos hechos estamos cumpliendo por el compromiso del futuro de Colombia. Hay una controversia en el sector empresarial por la circular del Ministerio de Trabajo en la que se ordena a las empresas exigir por lo menos una vacuna del esquema contra el COVID-19 a los empleados que atiendan público. Viviana Villate consultó a diferentes sectores y este es el panorama que encontró. La circular del Ministerio de Trabajo establece la obligatoriedad de la vacunación en trabajadores que presten sus labores en eventos de asistencia masiva y de atención abierta al público. El documento estipula que esta medida será efectiva en bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones, temáticos y museos. Adicionalmente, se lee que la medida aplica en toda actividad que implique atención al público. Es decir, que según lo aseguró el Ministerio de Trabajo, la obligatoriedad de la vacuna aplicaría también para empleados de servicios públicos, privados, atención bancaria, comercios, notarías, transporte, entre otros. Al respecto, los gremios económicos y comerciantes respaldan la medida. Si tú no te quieres vacunar, tú no te vacunas, pero estás poniendo en riesgo la vida de otra persona, entonces es algo que me parece que es un acto egoísta contra las demás personas. Por lo menos a mí no me gusta, a mí me dan miedo las vacunas, pero cuando pienso que puedo estar en contacto con niños y que puedo llevar el virus a mi casa, pues me vacuno. El sector bancario siempre ha estado comprometido con la contención de la pandemia y la reactivación económica. Por eso, no solo hemos fortalecido nuestros protocolos de bioseguridad para garantizar la mejor atención al público, sino que hemos sido un aliado, el gobierno y las empresas para fortalecer el plan nacional de vacunación. Tenemos que entender que solo vacunando nos vamos a ser capaces realmente de poder quitarle la letalidad al virus. Quizá vamos a ser capaces también de poder ir bajándole el grado de afectación a la población. Sin embargo, asaltan varias dudas frente a los alcances que traería la norma para los trabajadores. ¿Qué puede hacer ese empresario frente al trabajador que alega su derecho al trabajo, por supuesto, pero al mismo tiempo también tiene ese derecho a decidir el no vacunarse? ¿Debe el empleador pagarle su salario sin que trabaje ese trabajador que ha decidido no vacunarse y contratar un reemplazo que realice las funciones de ese trabajador? Son muchas las inquietudes. Sabemos muchas personas de que no estamos de acuerdo, otros que sí, pero ya por la vaina del gobierno ya toca obligatoriamente. Al respecto, el Ministerio de Trabajo aseguró que en las próximas horas emitirán circulares aclaratorias que determinarán si habrá sanciones o no para los trabajadores que incumplan la medida. Y le doy paso ahora a Juan Fernández que llega con información del mundo empresarial. Juan, buenas noches y su tema para hoy. Buenas noches con todo este auge de la movilidad sostenible y ese lío de los trancones en Bogotá, ese mensaje de la alcaldesa de que los bogotanos vendan sus carros que después se echó para atrás por decirlo coloquialmente, concuerda con la licitación que ganó la empresa brasileña Tenbici para traer a la ciudad 3.300 bicicletas y unas 300 estaciones para su alquiler. Se agregarán 150 manocletas que son los accesorios para que personas que se movilizan en silla de ruedas puedan acceder al sistema en Bogotá. Ese sistema estará ubicado en un área de 27 kilómetros en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe y La Candelaria. La licitación contempló que el sistema de bicicletas compartidas no requerirá inversiones por parte de la ciudad en contraprestación. El adjudicatario deberá pagarle en especie a Bogotá el valor equivalente por el uso del espacio público a través de la compra, la instalación y el mantenimiento de cicloparqueaderos que serán también un soporte a los viajeros en bicicleta que se realizarán diariamente en la ciudad. Es decir, no habrá plata, solo especie y no habrá, al parecer, mucho riesgo entonces en ese negocio. Juan, ¿y cuánto costarán esos viajes sin bicicleta? Aún no hay precios de los alquileres pero se ofrecerá un descuento del 20% en la tarifa para la población de menores ingresos. Hace un par de años Bicicó, una alianza entre Codensa, Carulla y también el Scotiabank, Colpatria, había lanzado un esquema privado de bicicletas eléctricas, no eran muchas, unas 50 y el costo por 30 minutos era de unos 3 mil pesos. Tembicim es una compañía grande, ha recaudado rondas de inversión por unos 142 millones de dólares en su modelo que opera 16 mil bicicletas en Brasil, Argentina y Chile, ahora en Bogotá y se está expandiendo también a entregas realizadas en bicicleta y esta pues es la movida de hoy sobre movilidad y este nuevo sistema de bicicletas para Bogotá. Gracias a Juan por su información y estos son ahora los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regira mañana es de 3 mil 950 pesos con 40 centavos, bajó 19 pesos con 68 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 0,90% se ubicó en 83 dólares con 91 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2 millones 135 mil pesos la carga. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,10% la acción que más se valorizó fue la de Acerías Paz del Río con una ganancia de 25% y la que más bajó fue la de Nutresa con un retroceso de 3,27%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Según el portal Investment las siguientes son las criptomonedas que acumulan una mayor valoración en los mercados gracias a la cantidad que circula y a la cotización que han alcanzado. El Bitcoin 810 mil millones de dólares, Ethereum 310 mil millones, Binance Coin 79 mil millones, Tether 78 mil millones, Solana 46 mil millones EOSD Coin 44 mil millones, Cardano 41 mil millones de dólares. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Muy buenas noches.